Decepcionante, decepcionante primera conferencia de la historia de L3 dedicada al PC. Y ojo, no por falta de contenidos, sino por formato. Es que, a modo de late night show, Day 9, reconocido comentarista de Zarkaz 2, entrevistó a varios integrantes de las compañías que presentaron novedades para compatibles. Lo que derivó en un show falto de ritmo, a ratos aburrido, que duró casi 3 horas y en el que casi vimos más palabrería que juegos. Pero bueno, no obstante, pudimos ser testigos de anuncios importantes, como el desembarco de Killer Instinct y la reedición de Gears of War a PC, a lo que gustara a los que esperaban estos títulos hasta ahora exclusivos de Xbox en nuestros ordenadores. También anunciaron la nueva gama de tarjetas gráficas de AMD, que patrocinaba el evento, y que pretende competir con la serie 900 de NVIDIA. A ver qué tal le va, porque NVIDIA ha hecho un buen trabajo en esta generación. Además, un popurrí de trailers y gameplays de juegos muy esperados por la comunidad. Por ejemplo, Bohemia presentó Tanoa, el nuevo mapa para Arma 3, que cuando aparezca con su correspondiente expansión de contenidos, hará las delicias de todos los que ansiaban un nuevo escenario en el que disfrutar de Life, Epoch y Breaking Point. Vimos también un pequeño adelanto de Soma, de los creadores de Amnesia, y tiene pinta de que van a conseguir acongojarnos de nuevo. Primera expansión para Pillars of Eternity, un prometedor Rising Storm 2, además de nuevos contenidos para el Early Access de Killing Floor 2, dos nuevos personajes para Dirty Bomb, que buena pinta tiene Phantom, el nuevo shooter competitivo de Splash Damage, teaser de Total War Warhammer, detalles o las Guild Halls de la expansión de Guild Wars 2, un prometedor Planet Coaster, que nos traslada a nostálgicos tiempos de Dean Park, y varios demos técnicas para lucir las posibilidades de nuestras gráficas de última generación, con Deus Ex y Hitman. Blizzard, por su parte, presentó tres nuevos héroes para Heroes of the Storm, el ya anunciado Butcher, el rey Leoric y el Monk, el primer support que llega al roster de Heroes of the Storm de la saga Diablo. Bueno, como decimos, no poco contenido, pero con un formato a todas luces equivocado, que esperemos corrijan y pulan de cara a próximas ediciones, porque por encima de todo hay una cosa que celebrar, por fin los peceros tenemos nuestro propio espacio en el E3.